La verdad es que vi a Uya Huareté, fue a Tobuna, ya cuando me iba acercando y escuchaba, me acuerdo que se me pusieron la piel de gallina, así como, fue muy, muy emocionante. Corrientes, tierra de naturaleza y de cultura, de magia y de palle, tierra de los cesteros del Iberá, de paisajes inabarcables y animales asombrosos, tierra de decisiones fuertes, donde se recuperan las especies nativas y se produce naturaleza, donde el Yaguareté vuelve a rugir. Hoy, el gran felino está volviendo, de la mano de correntinos comprometidos con su tierra, que encuentran en el Yaguareté el símbolo de una cultura viva, una forma de ser valiente que toca una fibra que resuena en guaraní. Todos nos emocionamos con la llegada de Tobuna, las hazañas de Tania y el nacimiento de los primeros cachorros. Ahora es tiempo de conocer nuevas historias del rey de los esteros. Esta vez contada por nosotros, los vecinos del Yaguareté. Corrientes, tierra de Yaguareté. Soy Adaira Storza, trabajo como gestora cultural. Hace muchos años, pero en particular hace 10 años que empecé a trabajar en Iberá y tratando de capitalizar mi paso por la carrera de Bellas Artes para poder promover el desarrollo local, también integrando esa identidad local. Me gusta pensar que las áreas protegidas generan una oportunidad para las comunidades aledañas a esa área. La cultura siempre está asociada al ecosistema donde esa cultura se desarrolla y en Iberá eso es particularmente tangible. Más allá de los indicadores económicos que pueda haber, hay otros indicadores que son más blandos y difíciles de medir, pero que están, que son esto de la recuperación del orgullo de lo propio, de ver que la gente de Iberá está feliz de ser ibereña. Creo que la naturaleza siempre modeló a la cultura. Lo que pasa es que en el sistema de vida actual y en las grandes ciudades, eso empieza a desaparecer. Iberá es una reserva de usos y costumbres que permiten aún visualizar estas interacciones. Cuando hay una pérdida del paisaje primero y en particular la figura de Yaguareté, la extinción de Yaguareté, extingue no solo al predador tope que va a impactar en toda una cadena trófica, sino que extingue un animal que forma parte de una mitología guaraní. Es como un animal sagrado. Hay cientos de ejemplos de alfarería prehispánica donde aparece el jaguar. Todas las especies que están regresando al territorio de Corrientes han sido muy bien recibidas y celebradas. Esto empezó a pasar, ni bien llegó Tobuna, creo que Tobuna de alguna manera, un antes y un después en el proyecto, porque a partir de esa figura empezó a notarse una aceptación de las comunidades. empezó a aparecer la figura de Yaguareté en murales. Yo vi unos primeros murales en Concepción, empezaron a aparecer póster, las figuras de Yaguareté que hacen en Colonia Pellegrini. Se empieza a notar las comparsas de Corrientes, han usado las figuras de algunos de los animales reintroducidos, han tocado la temática de Iberá. Yo creo que el regreso de los animales en general, todos los que han regresado, han sido muy bien recibidos por las comunidades y han sido muy capitalizadas por quienes están trabajando en el turismo. Mucha gente, ya muchos turistas y muchos guías de turismo te cuentan la felicidad que causa la posibilidad de cruzarte con unos formigueros, la posibilidad de ver el guacamayo. Cuando eso se da, que no se da siempre, pero cuando se da es motivo de orgullo y de alegría y eso ya genera una gran oportunidad de trabajo para el sector turismo. La primera vez que vi a Yaguareté fue a Tobuna. Cuando me iba acercando y escuchaba, me acuerdo que se me pusieron la piel de gallina, así como voy. Fue muy, muy emocionante. Y participé en la jornada cuando llegó a San Alonso. La emoción de los niños en el paraje en Boicua, en los niños de la escuela, con las caritas pintadas, con el hocico y los bigotitos. Fue increíble. La mayor emoción fue cuando se abrió la bibliotina de la caja jaula en la que iba. Fue muy hermoso. Muy hermoso y emotivo. También recuerdo mucho cuando festejamos el cumpleaños de los yaguaretés en San Miguel. Está bueno celebrar comunitariamente estos logros porque son logros comunitarios. Yo creo que Corrientes, hoy ya es una tierra de yaguaretés, con 15 yaguaretés libres. Creo que sí en la medida de que todos lo cuidemos. Vecinos del yaguareté. Historias de quienes se atreven a cambiar la historia. Corrientes vuelve a ser Corrientes. 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 Corrientes.